La Eurocámara empieza pidiendo respeto en un debate sobre la amnistía en el que la Comisión mantiene su posición sobre Cataluña. Pero afirma que estudiarán muy de cerca la ley. Y con Puigdemont como espectador de lujo, Europa ha vivido un enfrentamiento entre gobierno y oposición. La derecha ataca primero. La vergüenza de España que tiene el único gobierno europeo sostenido por comunistas, independentistas y exterroristas. La amnistía es un acto arbitrario, antidemocrático. Es un golpe de Estado. La izquierda contraataca. No hay ninguna amenaza contra la independencia judicial en España que no sea el bloqueo grosero y contumaz del Consejo General del Poder Judicial por el Partido Popular. A nosotros nos interesa el diálogo. Lo que les interesa a ustedes, ya lo hemos visto en estos días, las algaradas, el odio y la polarización. Y todos ponen el foco en la comisión. Señor comisario. Pero el comisario no se pronuncia más. I can assure you that the commission will remain seized of this matter. Y entre risas, el debate pone su punto y final.